¡Hola amigos! Nuevamente, qué gusto de verlos. Año 2016, usted tiene que hacer 18 horas de educación continua si no es un preparador exento. 15 horas si es un preparador exento. Recuerde, ¿quiénes son los preparadores exentos? Aquellos que tienen aprobado el RTRP, que han aprobado la parte 1 del examen de EA, que son preparadores de California, que son preparadores de Oregon o de Nueva York, en los cuales el estado donde usted reside le ha tomado o le exige un examen. De acuerdo a este examen, usted ya no tiene que dar el examen, no tiene que tomar el examen del IRS, que es el Annual Filing Season Program, para obtener el Record of Completion. Si usted no es o no tiene ninguna de estas designaciones o denominaciones o no ha pasado ninguno de estos exámenes, usted tiene que tener el Record of Completion, es decir, 6 horas y dar un examen de 100 preguntas. Para eso, nosotros estamos preparando el curso totalmente en español. ¿Cuál es este curso? El Annual Filing Season Program para el 2016. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este curso? Todo lo que es la forma 1040. Desde la línea 1 hasta la línea final, vamos a dar una repasada de la forma 1040 para que usted esté listo para obtener su Record of Completion para el año 2016. Recuerde que para el año 2016 solamente pueden representar sus clientes quienes tengan el Record of Completion. Si usted no tiene el Record of Completion, pero realizó la declaración de impuestos de uno de sus clientes y quiere representar ante el IRS, usted no lo va a poder. Esta designación es completamente voluntaria, es decir, que no se exige que usted tenga. Sin embargo, usted va a estar en la lista de preparadores del IRS. Tanto CPAs, attorneys, abogados, enrolled agents y aquellas que tienen el Record of Completion, vamos a estar en la lista del IRS como preparadores calificados. Vamos a mirar. ¿Qué tenemos aquí? La forma 1040. Sabemos que la forma 1040 tenemos que tres opciones. 1040EZ, 1040A y 1040. También tenemos la 1040X y la 1040NR que en el futuro lo vamos a mirar. ¿Qué es la forma 1040? Vemos el Gross Income, todo lo que ingresa, producto de qué? De su trabajo por medio de una forma W2, salarios, propinas. Forma W2G, Gambling. Si usted fue al casino, ganó dinero, usted tiene que reportarlo como Gross Income. 1099B. Usted participa en la bolsa, tiene stocks, también tiene que participar e incluir en su ingreso. Esto es el anexo D, Capital Gains. 1099C, también es un IN con cancelación de deuda. ¿Cuáles son estas cancelaciones de deuda? Usted perdió su casa, tuvo una hipoteca, fue embargada, perdió su auto, fue reposeído, tenía una tarjeta de crédito, no pudo pagar, arregló con el banco. Estos lo van a enviar a usted una forma 1099C de una cancelación de deuda, que también va dentro del Gross Income. 1099, cancelación de deuda, ¿dónde irá? En la 1040, línea 21, como Other Income. 1099, dividendos e intereses, anexo B. 1099, misceláneos, negocio propio, ingreso por cuenta propia, anexo C. Pero para eso que tenemos también los ajustes, ¿qué son los adjustments? Todo lo que ajusta, reduce el Gross Income, ¿para llegar a dónde? Al ingreso bruto ajustado, al Just Gross Income. ¿Qué son? Intereses en un préstamo estudiantil. Employment Tax. Tiene el ingreso por Self Employment Tax, la mitad va a ser reducido como Self Employment Tax. Moving Expenses, usted se cambió de casa, se mudó. 50 millas adicionales a la distancia en su trabajo que el anterior. Business Expenses, anexo C. ¿Dónde reducimos en el anexo C? Cuando nosotros tenemos un ingreso X, 10 mil, y tenemos Expenses, el Gross Income va a reducirse por medio de los gastos, ¿no es cierto? Rent Royalties, Flow Through Entities, anexo E. Usted tiene una casa de inversión, recibe dinero, ¿dónde lo reporta? En el anexo E. Pero tiene una corporación, recibe un K1. ¿Dónde lo reporta? En el anexo E. Recuerde, Flow Through Entity, ingresa al anexo E. Tenemos Ali Money Pay, usted paga a su ex esposa, a su ex esposo, una cuota mensual. No Child Support, Ali Money, es taxable y es deducible de sus impuestos. Contribuciones, tiene que pagar mucho dinero de sus impuestos. Y usted dice, ¿cómo es una forma de reducir el monto taxable? ¿Qué va a hacer? A abrir un plan de jubilación, un IRA. Early Withdrawal Penalty. Usted compró un CD, un ahorro a plazo fijo. Lo retiró antes del plazo y que obtiene una multa, una penalidad. Eso es un ajuste. Reduce el monto taxable. Education Expenses, Health Savings, Farm Income, Schedule F de Farm. Si yo tengo ganado, tengo un farm, una granja, cultivos. Soy empleado por cuenta propia, pero diferente clasificación. Anexo C y anexo F. Una vez que hacemos nosotros todos estos ajustes, llegamos a la Just Gross Income y nos encontramos con la deducción estándar. La deducción estándar, soltero, casado, cabeza de familia, viudo calificado. Casado que declara en forma separada. Itemized deductions. Anexo A. Gastos médicos, gastos dentales, donaciones a la iglesia, el interés de la hipoteca de la casa, el property tax. Eso es deducible en el anexo A. Si mi deducción detallada es mayor que mi deducción estándar, entonces yo voy a usar la deducción detallada para pagar menos impuestos. Exenciones. Usted, yo, los niños, somos una exención. Tengo cuatro exenciones. Tres exenciones. Todo esto redujo el Gross Income. ¿Hasta dónde? Hasta el monto taxable. Usted tiene un monto taxable de acuerdo a su ingreso, entonces va a tener que el rate, cuánto tiene que pagar. Luego tenemos Federal Income Tax, Tax Credits, AMT, Alternative Minimum Tax. ¿Qué es el Alternative Minimum Tax? Usted tiene demasiado, demasiadas deducciones en el anexo A. Al tener demasiadas deducciones en el anexo A, el gobierno dice, ok, un momentito, como usted está reduciendo tanto el monto taxable, le vamos a cobrar, ¿qué? Otro impuesto, impuesto alternativo para ingresos adicionales. Self Employment Tax. 15.3% es del Self Employment Tax. Cuando yo soy empleado por mi cuenta, tengo que pagar el 100%. Cuando yo tengo una W2, yo pago el 50% de los aportes y el otro 50% paga ¿quién? El empleador. Estas son las dos diferencias. Ser un empleado o ser un empleado por cuenta propia. Los ajustes y los sketchos. ¿Qué vamos a ver en los sketchos? El anexo A. También podemos poner gastos en el anexo A. ¿Qué tipos de gastos? Si usted es un supervisor de una tienda por departamentos que está en varios sitios de la ciudad. Ese dinero, ese millaje no es reembolsado. Usted puede poner ese tipo de gastos. Entonces, usted se desplaza, va a poner en el anexo A. O, también tiene una computadora. Esa computadora usted lo utiliza 20% en el hogar y 80% para su trabajo. Entonces, en el anexo A, usted puede incluir una depreciación de esa computadora el 80%. ¿Por qué? Porque el 80% usted está utilizando en su trabajo. El otro 20% no es deducible porque lo utiliza en su casa para efectos personales. Entonces, vemos que también podemos usar depreciación en el anexo A. El anexo B, intereses y dividendos. Todos los intereses deben ser reportados, inclusive aquellos intereses que no son taxables como los intereses de los bonos municipales. Anexo C, uno de los más controversiales. Tenemos que estudiar muy bien el anexo C. No podemos encontrar un anexo C con 50 mil dólares de gastos y cero de ingresos. Un cliente le dice, lo que pasa es que todo esto, mi negocio es a pérdida, por eso yo en el anexo A tengo menos 50 mil dólares. ¿Perdí? ¿Cómo así que perdió? Inició el negocio. Ah, eso no es una pérdida. ¿Qué está su dinero? Perdido o invertido. Está invertido. Para recuperar la inversión, ¿qué tenemos que hacer? Amortizar. Ese dinero es amortizable. ¿Cuánto? 180 meses. Entonces, ¿tendremos acá una pérdida? No tenemos ninguna pérdida. Está invertido el negocio. Si usted compra una casa de inversión, no puede decir en el primer año perdí 200 mil dólares. Por eso declaro menos 200 porque compré la casa. anexo D. Ganancias de capital. Todas las ganancias de capital. Usted compra en 100, vende en 80. ¿Qué tuvo? Pérdida de capital de 20. Si estos son 20 mil, ¿cuánto vamos a poder deducir cada año en una pareja MFJ? 3 mil. Anuales. Por el tiempo que demore en deducir los 20 mil dólares. anexo E. Rentas. Entities que ingresan como en la 1120S. Usted recibe un K1. Va a ir en la parte 2 del anexo E. Las rentas van en la parte 1. Las ganancias de capital por medio de su K1. K1. 1120S. Van en la parte 2. Y anexo F. Farm. Tiene livestock. Tiene ganado. Siembra naranjas. Cosecha. Es una farm. Es un rancho. Es una hacienda. Es agrícola el departamento. Entonces, aquí usted también puede depreciar la maquinaria. Entonces, hay varios anexos en los que podemos depreciar. Anexo A, anexo C, anexo E y anexo F. En el anexo E, ¿qué depreciamos? La casa que usted tiene de renta. Lo que hay dentro de esa casa. Por ejemplo, usted compra un septic tank. 5 mil dólares lo va a depreciar. ¿Qué es la depreciación? La vida y el uso durante un determinado momento. El Anual Filing Season Program lo tenemos en vivo. Lo tenemos live stream. Un webinario en live stream como está viendo este video. De esta manera van a ser los seminarios de hoy en adelante. Usted puede ver las explicaciones. Va a ver su libro. Tenemos varios tipos de cursos. Iniciamos muy pronto. No se pierda la clase. Obtenga su Record of Completion y sea un experto preparador de impuestos.